Hola Rulo, ¿cómo estás? Ya casi, mijo, ya casi, así que echarle poquitas ganas. Bueno, ya estamos en los últimos grupos. Empezamos de los más fáciles a los un poquito más enredosos. Porfaz, pon mucha atención. Vamos a ver el que se llama ácido carboxílico, ¿sí? ¿Cuál es la característica del ácido carboxílico? Este, en el último carbono, igual en un extremo, va a tener una doble ligadura y un grupo OH, ¿sí? Esta, este, es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Ojo, ten mucho cuidado de no confundirte con los aldeídos. Acuérdate, aldeídos, doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno, nada más. Aldeídos, terminacional, ácido carboxílico, doble ligadura OH, ¿sí? Va a estar en un extremo, ya sea de un lado o del otro. Acuérdate que a veces los maestros ponen trampitas para confundirlos, pero siempre tiene que estar en un extremo, ¿de acuerdo? Aquí es donde debes de poner mucha atención. Aldeídos H, ácidos OH, ácidos OH con oxígenos. Aldeídos H, ácidos OH, ¿sí? Con los dos con doble ligadura. Eso hay que ir diferenciándolos bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿el nombre cómo va a ser? Para que los identifiques, se le va a poner la palabra ácido, el nombre que le corresponda y la terminación oico o ico. La verdad, yo he escuchado más esta que esta. La ico casi no, como que no combina muy bien, como que no suena muy bien. Vamos a empezar con los ejemplos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este, que es de un solo carbono. Aquí tenemos nuestro grupo funcional de ácido, un solo carbono. ¿Qué grupo es? El del metano. Entonces, sería poner ácido metanoico, terminación oico, ¿sí? Es como es más sencillo y más rápido con estos, ya una vez que entendiste todo lo demás. En forma común, se llama ácido fórmico. Es también conocido como ácido fórmico, pero científicamente, su nombre científico es ácido metanoico. Vamos con el que sigue. Aquí tenemos nuestro grupo funcional ácido, pero tenemos dos carbonos, que viene de dónde? Del etano o del etil. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ácido etanoico. Le agregamos la palabra ácido y la terminación oico, etanoico. A ver, este de tres, tenemos aquí nuestro grupo funcional, que es ácido carboxílico. Siempre va a estar en un extremo. Numeramos a partir de ese extremo. Entonces, es el de tres, ¿cómo sería? Ponemos la palabra ácido. El de tres, ¿cuál es? El del propano. Pro-pa-noico. ¿Estamos de acuerdo? Igual el de cuatro. Uno, dos. ¡Ay! Salió el mismo. Bueno, vamos a aquí a corregirle rápido para que, para que lo puedas entender. Si aquí le agregamos un CH2. Entonces, aquí nos quedaría de tres y este sería el número cuatro. Ahí tú, perdón. Perdona la equivocación. Entonces, ¿este cómo se llamaría? Este sería ácido, porque está nuestro grupo funcional característico de los ácidos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Buta. 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 Noico. ¿Sí? De los que tienen otro nombre es el ácido fórmico, que es el ácido metanoico, y el ácido acético, ácido etanoico. Acuérdate que a ti te corresponde buscar los tres más comunes y sus, y sus usos en la vida cotidiana. Este se llama así porque es el que es, la, la sustancia que la aislaron de las hormigas rojas. Entonces, cuando te pican, esto es lo que te, cuando te muerden las, las hormigas rojas, esto es, se puede decir que, que lo que hace que se te ponga todo irritado y todo, porque te están poniendo ácido fórmico, esa, esa mordidilla que te dan las hormigas. Y el ácido acético es el vinagre que usamos en la cocina. ¿Sí? El vinagre de, de, de cocinar el vinagre de manzana. Eso ya te corresponde investigarlo a ti. Entonces, aquí nos corresponde identificarlos y ponerles el nombre. Aquí, a machetearle, que no se te confundan con los aldeídos. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Entonces, cuando están ya combinados, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, Rulo. Buscar la cadena más larga. Acuérdate que vamos a empezar del extremo porque siempre va a estar en un extremo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Pues es, ya tú ya sabes, como tres metil. El cual es, de cuatro, de cuatro carbonos nuestra cadena. Ácido, ay, perdón, perdón. Es el ácido, ácido tres metil butanoico. ¿Estamos bien? Ok, a ver, ahora vamos con este. Este sería ácido, porque aquí identificamos. Acuérdate que a mí, a mí, a mí, a tu madrina me hacen bolas estas configuraciones. Entonces, yo empiezo a poner aquí, para no hacerme bolas, mis carbonos. Y entonces, ya después los número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, tenemos el ácido 4-bromo, que es el de 6-hexanoico. ¿Sí? Y así está, Rulo. Y así es. Tú ya lo sabes hacer, tú ya lo sabes los radicales. Tienes tu hojita de radicales. Los más comunes ya sabes cuáles son. A lo mejor aprenderte un poquito de los otros, por si te los llegan a poner. Y listo. Ácidos carboxílicos. Ese ya también. Bueno, ahora vamos a ver esta que se llama ésteres. ¿Sí? Ésteres. Mira, esta parte de aquí arriba es la definición. Un éster es un derivado de condensar ácidos con alcoholes. Aquí no te rompa la cabeza, Rulo. Aquí no te preocupes tú de cuál es la reacción. No, no, esto, nada más apréndetelo por si te lo preguntan. Derivados de condensar ácidos con alcoholes, ésteres. Ésteres. Derivados de condensar ácidos con alcoholes. Derivados de condensar ácidos con alcoholes. ¿Y qué es lo que te corresponde a ti para identificarlos? Saber que de un ácido carboxílico le vas a cambiar el hidrógeno por un radical. Si te fijas, aquí tenemos nuestro ácido carboxílico. Le vas a cambiar el hidrógeno por un radical. Entonces, aquí es donde empieza tu trabajo a estar macheteando y no confundirlos. A ver, ya tenemos algunos que son parecidos. ¿Cuáles? Al de idos. Doble ligadura, hidrógeno en el extremo. ¿Cuál otro tenemos parecido? Ácido carboxílico. Doble ligadura con un grupo hidroxilo. OH. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos? Los ésteres. ¿Sí? Esto es lo que te tienes que machetear, identificar. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Le vamos a agregar la palabra o acto de y el nombre del radical. ¿Sí? A ver, para que me entiendas. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí estamos ubicando qué grupo funcional es. A partir de estos, ¿qué tenemos que hacer primero? En lugar de la cadena más larga, primero ubicar qué grupo funcional es. Porque con eso tú vas a saber qué nombre poner. Entonces, ¿qué grupo funcional es? Ah, pues tenemos aquí, tenemos aquí identificado nuestro grupo funcional. Y para acá tenemos un radical. Y para acá tenemos el otro radical. ¿Ok? Aunque sea nada más hidrógeno, lo vamos a considerar radical. ¿Cuántos carbonos tiene? Uno. ¿Ok? Entonces, ¿de qué compuesto pertenece? Al metano. Entonces, este va a ser metanoato de... ¿Y cuál es tu otro radical? De metilo. No le dejamos metil, porque eso significaría que vas a seguir poniendo otros radicales. No, para cerrar sería metilo. ¿Ok? A ver, vamos con este otro para que no te hagas bolas. Entonces, ésteres. Identificar. Ah, aquí tenemos una doble ligadura con el oxígeno. Oxígeno, radical, radical. ¿Qué?